Y la policía lanza a las calles a partir de este viernes más de 15.000 agentes policiales y unos 1.200 miembros adicionales de los cuerpos castrenses para evitar hechos delictivos durante las fiestas navideñas. Claudia Rodríguez está en vivo y nos amplía. Adelante, Claudia. Adelante. Saludos. ...al pronunciar las palabras centrales del lanzamiento del operativo Paz en Navidad. El jefe de la Policía Nacional, Nelson Peguero Paredes, pidió a la ciudadanía con medimiento y a sus agentes policiales actuar con firmeza, pero respetando los derechos fundamentales. Escuchemos. Quiero hacer una exaltación a los más de 35.000 hombres que tiene la Policía Nacional para que actuemos con con medimiento, con firmeza, pero siempre respetando los derechos fundamentales de todos los que habitamos en este país. La Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, estará integrada con alrededor de 3.000 hombres en todo el territorio nacional, pero haciendo énfasis de manera especial en el Gran Santo Domingo y en todo esto lo que es el polígono central del Distrito Nacional. Todas las plazas comerciales, las arterias, donde se supone que a partir de hoy una gran cantidad de ciudadanos se trasladarán a realizar sus compras con motivo de las navidades. De su lado, José Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía, al destacar la importancia de este operativo, dijo que miles de agentes policiales no disfrutarán las navidades junto a sus familias para vigilar y preservar la seguridad ciudadana en calles, avenidas, centros comerciales y zonas residenciales. Este patrullaje mixto que se está incorporando ahora en estas navidades es parte de ese plan donde hombres y mujeres de los cuerpos armados nuestros no van a disfrutar de su Navidad porque van a servirle a su país, a sus ciudadanos y van a integrarse en la protección de ellos y de sus bienes. Y le pedimos a la población con medimiento que puedan disfrutar la Navidad y tranquilidad porque el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para darle mayor protección y seguridad. Cabe destacar que en este patrullaje a propósito de las festividades navideñas más de 15 mil agentes policiales estarán diseminados en diferentes puntos vulnerables además de 1.200 miembros de los diferentes cuerpos castrenses adicionales también supervisarán diferentes puntos para evitar hechos lamentables. En estos momentos se está realizando la distribución de agentes policiales a los diferentes puntos del país. Este operativo inicia este viernes y concluirá el próximo 10 de enero. Por el momento son los detalles que tenemos desde el Palacio de la Policía Nacional. Ahora paso con ustedes al estudio.